Usted sabe, Lagarto, que es como el agua, ¿no? Cuando uno abre y no percibe realmente lo que está gastando. Pero a propósito de los peajes, el peaje del camino que va a la cumbre, hace unos fines de semana, me pasó que tanto a la ida y a la vuelta de ese peaje, como cuesta 90 centavos y no tenían cambio, me cobraban 75 centavos. Sí. Yo dije, tanto a la ida como a la vuelta, traté de darme cuenta cuántas personas pudieron haber pasado, porque la diferencia de tiempo fue de por lo menos 4 o 5 horas, entre que crucé y volví. ¿Sí? Sí. Esa diferencia significa entre 90 centavos y 75, un casi 17%. Entonces yo me quedo pensando, ¿puede una empresa de peaje durante tanto tiempo resignar un... Y eso que hace rato que está congelado, ¿no? Hace rato. Eso le pasó a usted al Asia. Claro. Sí, exacto. ¿Puede resignar un 17% de rentabilidad? Y bueno, parece ser que lo han decidido unilateralmente, digamos. No, no, lo decidieron por las circunstancias. Sí, bueno. Si realmente me importase, yo no resignaría y trataría por cualquier medio de conseguir las monedas, buscarlas, hacer algo, pero no a cada uno que pasa, en vez de cobrarle 90 centavos, cobrarle 75. Es decir, no tenían moneda de 10, pero sí de 25. Claro, exactamente. Y esa diferencia es la que uno tiene que pedir a su favor, porque cuando no hay diferencia está a favor de él. Exactamente. O sea, eso está todo perfecto, todo bien. Pero yo me pregunto lo otro, la consecuencia. Y la dejo ahí, ¿no? Para que se analice. Bueno, sigamos. Bueno, otro tema. María Livia es una persona que para muchos tal vez signifique algo relacionado con la religión católica y con las creencias. Es la persona que vio a la Virgen en los tres cerritos, en Salta, numerosas peregrinaciones, habitualmente los fines de semana van a ese lugar. En Córdoba hay muchas personas que saben de qué se trata. Y esta mujer va a venir a Córdoba justamente el próximo domingo 20 a las 7 de la tarde para estar con los fieles. Aquí lo que se va a tratar, ¿no es cierto?, es de hacer una reunión que la organiza la propia Municipalidad de Córdoba. Y lo que hay que recordar que hace un tiempo, en ese lugar, las personas que fueron descubrieron que la señora Livia estaba necesitando dinero para construir allí un templo más allá de la ermita que existe. Se hablan de curaciones, de sanaciones, de momentos muy particulares. Y esa es la situación que se va a dar acá en Córdoba. Segundo tema, en Cruz del Eje, muchas veces no pasa nada con los asaltos, pero esta cuestión es increíble porque el intendente del lugar vino a Córdoba, estuvo en la casa de sus hijos y lo asaltaron, lo maniataron, le pegaron y le llevaron productos como electrodomésticos y también dinero. Esto ocurrió anoche en Córdoba. Y el tercer tema tiene que ver con la Asignación Universal por Hijo. Según el gobierno, 130.000 niños se beneficiaron con esta cuestión de la Asignación Universal por Hijo y han podido ir a la escuela. 130.000 niños. Gracias por ver el video.